hola qué tal bienvenidos a mi canal de youtube el día de hoy vamos a continuar con el proyecto que iniciamos la semana pasada que era hacer un corazón anatómico pero como si fuera el sagrado corazón de jesús estos son los materiales con los que empezamos la vez pasada si recuerdan hicimos el corazón anatómico con arcilla polimérica y una base de aluminio y pues agregamos todos los detalles que lleva un corazón anatómico tratando de hacerlo lo más apegado posible a pues como es un corazón de verdad y pues una vez que lo terminamos lo horneamos aquí ya está endurecido completamente sólo como referencia le agregué unas flamas con arcilla polimérica amarilla y vamos a construirle una cruz con palitos de café bueno no palitos de café pero palitos agitadores de café utilicé cola loca para unir las capas de palitos aquí estoy con la primera cruz y sobre esta vamos a continuar agregando más capas de palitos de agitadores aquí simplemente estoy cortando a la medida de los digamos los huecos de manera que queden ensamblados y así continué hasta que obtuve un grosor de aproximadamente 5 milímetros de espesor posteriormente para que se vieran más alineadas las capas de madera utilicé una lija me parece que es del número 150 o 200 esto nada más para que quedaran más parejitos aquí ya la tenemos y aplique tinta color café estos son unos plumones de tinta y pues básicamente es simplemente agregarla a la cruz aquí ya la tenemos si se fijan no está completamente o no está uniforme ya que no quería que se perdieran las vetas de la madera posteriormente hice una perforación tanto en el corazón como en la cruz y los atravese con un alambre para que quedarán unidos utilice una arcilla reutilizable que se llama hoyumaru la conseguí en amazon y pues básicamente es calentarla para que se haga blanda y posteriormente podemos manipularla fácilmente aquí ya está caliente y podemos ver cómo podemos separarla empecé a hacer esos mismos esas mismas flamitas que había hecho previamente con arcilla polimérica pero ahora con esta arcilla que es reutilizable esto porque en realidad necesito que sea una figura hueca cada una de las flamas ya que vamos a introducir luces led aquí ya tenía todas mis flamitas trate de que embonaran todas a la superficie del corazón anatómico aquí estoy tratando de ponerlas de nuevo y pues bueno cada una lo que hice fue primero apoyarla en alguna herramienta en este caso en esta que es como una especie de pico o aguja alargada y posteriormente recubrí todas las caras excepto la de abajo o la base digamos con resina de tipo v aplique la luz ultravioleta precisamente para endurecerla y le estuve dando vueltas para que no se cargara hacia ningún lado la resina posteriormente una vez que endureció aquí no estaba 100% endurecida entonces estaba un poco pegajosa debía haberla dejado un poco más tiempo en la lámpara pero bueno decidí empezar a retirar la arcilla reutilizable con la cual hicimos las flamitas aquí podemos ver cómo está saliendo fácilmente en caso de que tengan problemas pueden utilizar también un poco de calor con un encendedor para que se reblandezca y pues esto es justamente lo que quería una flamita hueca en la cual yo pudiera meter mis luces leds para darle un poquito más de color como si fuera flama utilice tintas de color amarillo y naranja aquí estoy aplicando nuevamente resina y sobre la resina las tintas y posteriormente entre cada capa estuve aplicando nuevamente la luz ultravioleta para que endureciera la resina ya que tenemos listas todas nuestras flamitas esta es la idea así debe de quedar estoy poniendo dos luces leds adentro y nuevamente con resina v voy a fijarlas a la superficie del corazón aquí ya apliqué previamente en la base de la flama la resina y ahora la luz ultravioleta para que endurezca traté de disimular los cables a través de las diferentes formas que tiene el corazón de manera que quedarán escondidos lo más posible aquí podemos ver cómo tuve que enrollar ese cablecito extra que hay entre cada uno de los foquitos esto más que nada porque quise facilitarme un poco la vida y utilizar una serie ya hecha no no quise ponerme a soldar cables y leds más que nada por eso estoy batallando ahora con los cables pero bueno una vez que termine de pegar todas mis plamas y meter el cable quedaron unos cuantos afuera algo así como unos seis pero eso está bien porque es para la corona de espinas y pues hice un agujero mediante el cual vamos a unir el corazón a una base de madera que pues es el marco dentro del cual va a ir aquí estoy probando simplemente que entre y la altura a la que quiero que quede más que nada para saber dónde cortar el alambre aquí estoy haciendo una marquita dónde debe ir el alambre o hasta dónde debe de llegar en relación a la profundidad le hice un doblez en forma de l y corte el excedente esto porque quiero que sea la base esa la patita de la l así es como quiero que quede de alguna manera voy a fijar posteriormente ese alambrito y bueno ahora para continuar aquí el conector o donde van las baterías de mi serie lo corte de manera que va a quedar insertado en la base de madera y ahora en la base de madera voy a hacer igualmente cortes para que quede ahí incrustado mi empaque de plástico donde van las baterías utilice una sierrita esta es pequeña y es como de mano y pues también utilice como vieron anteriormente un mi taladro manual para ir haciendo los orificios en cada esquina use cúter también use esta lima para quitar los excedentes es decir cualquier cosa que se me ocurrió aquí ya la fijé afortunadamente quedó pues justa no me quedó bailando tuve que des de soldar o despegar algunos de los alambritos para poder hacer el pues quedar adentro y ahora hay que resoldar me di cuenta de que me quede corta de alambre entonces estoy utilizando este que es del pan es el alambrito que usamos para enrollar o amarrar la bolsa del pan afortunadamente es un conductor y funcionó bien y posteriormente como tenía algunos tornillos en mi base de madera los tape con papel y aplique una capa o dos capas más bien de que eso esto para que pudiera aplicarle después hoja de oro es este adhesivo que nos va a ayudar la voy a aplicar con una esponjita ya que no quiero que quede uniforme sino algunas partes con la hoja de oro y otras no entonces estoy ahí aleatoriamente aplicando el pegamento y ahora vamos a aplicar la hoja de oro es bastante pues delicada y se pega a las manos a la menor provocación entonces si estuve ahí batallando un poquito para lograr ponerla donde yo quiero y no donde ella quiere y pues aquí simplemente estoy retirando algunos de los pedacitos sobrantes y poniéndolos en las otras áreas que si quiero que haya hoja dorada y posteriormente con un pincel removí los excedentes ahora a mi marco lo voy a pintar con queso negro estaba ya forrado previamente no le pude despegar todo el pegamento que tenía bueno el tapiz que tenía entonces opté por dejar los restos y simplemente lijarlos y pues aplicar el regueso e hice lo mismo que con la base le aplique también hoja de oro simplemente algunos toques no lo cubrí completamente y posteriormente hice una mezcla de resina uve con pigmentos rojos esto porque quería darle unos toques que es como que se viera húmedo el corazón y también para tratar de tapar lo más posible los alambres aquí estoy como pueden ver tratando de hacer eso este es otro de los alambres que quedó muy expuesto a pesar de que trate de ocultarlo entre las arterias de todos modos se terminó viendo pero lo podemos ocultar con resina y como les comentaba le estoy dando hay unos retoques para que se vea húmedo para que se vea como más vivo de algún modo también utilice la misma resina pero ahora con tintas amarilla y naranja para tapar precisamente esos huecos que quedaron entre las flamas y el corazón aquí ya tengo listo mi corazón ya con todos sus toques cosméticos todo su maquillaje y sigue prendiendo mi serie afortunadamente eso fue algo que estuve constantemente revisando ahora vamos a agregar lo que va a ser la corona de espinas que son estos alambritos o bueno este alambre enrollado que hice aquí como pueden ver rayes como en bono como se agarran y voy a hacer nuevamente una mezcla de resina con pigmentos en este caso pigmentos cafés y voy a tratar de recubrir todo el alambre o al menos las partes que van a ser visibles al frente nuevamente vamos a alternar entre aplicarlo y utilizar luz ultravioleta para que endurezca y ahora lo vamos a fijar al corazón para ello vamos a utilizar ese pedazo de serie de alambre de la serie que dejamos y vamos a enrollarlo alrededor de la corona de espinas de manera que las luces queden al frente no importa bueno en este caso no me importó que quedara todo un churro de alambres ahí ya que después lo cubrí con resina hice más mezcla que café con resina v y pues básicamente fue tratar tanto de unir como de cubrir los alambres de la serie tuve mucho cuidado de no oscurecer los leds ya que pues entonces qué sentido tiene tener una serie de luces y una vez que termine de cubrirlo en vez de utilizar el alambre que les había mostrado anteriormente encontré este tornillo que sentí que embonaba mejor y le daba más firmeza a la unión de mi corazón con la base de mi marco aquí lo estoy ajustando puse dos tuercas una de cada lado de la tablita y aquí me estuve peleando un poco con los cables para que no se cruzaran o no se unieran entre sí y una vez que estuve feliz con la altura la posición prendí nuevamente mi serie para ver que todavía aprendiera bueno que fuera útil todavía vamos a agregarle su marco y pues así es como nos quedó nuestro sagrado corazón de jesús no lo quise dejar simplemente al aire consideré que era mejor que tuviera un marco y pues quise darle ese tono como dorado desgastado por eso no tiene la hoja dorada completa más que nada por diseño no no hay no hay nada detrás simplemente así es como se me ocurrió que podía lucir mejor y pues trate de que se disimularan los cables lo más posible y que tampoco estorbará mucho la caja de baterías y pues bueno espero que les haya gustado este proyecto si es así por favor denme un like suscríbanse compartan y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial bye y